Durante la sesión del Congreso de este miércoles en el Congreso del Estado hubo avances importantes en torno a los feminicidios. En primer lugar, ya se contará con una legislación para tipificar la tentativa de feminicidio. Dos iniciativas bien importantes para las duranguenses, una de ellas es la tentativa de feminicidio. Tenemos que decirlo, el día de hoy quien comete agresiones o violencia contra una mujer, pues solo es así. Se queden lesiones y por qué esperar a que tenga que pasar algo más grave como un asesinato. El día de hoy pasa de 13 a 40, a 26, a 40 años de prisión y sobre todo se le da el peso específico a la tentativa de feminicidio, que no se castigue nomás por lesiones. Pero también, y no menos importante, es que disminuyen los requisitos para que un hecho violento pueda calificarse como feminicidio, toda vez que en Durango no se logra tener una dimensión exacta del problema de los feminicidios por tantos requisitos que existían. Se eliminan requisitos para tipificar el feminicidio. Tenemos que recordar que en este año solo hay dos feminicidios, pero no quiere decir que no haya muchísimos más casos de muertes violentas de mujeres. Y aparecemos en los últimos lugares en las gráficas nacionales en cuestión de violencia o feminicidios. Es lamentable, en Durango están ocurriendo muchos casos, cada vez más violencia, y este tipo de acciones nos van a ayudar a poder regular y sobre todo a poder poner en otro concepto Durango. Esto fue lo que dio a conocer en la entrevista la diputada local, Alicia Gamboa, con imagen de Javier García, informó para Tiempo y Dispansio, Luis Ángel Rodríguez.